Buenas noches República Dominicana, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias. Les acompaña Brita Félix este martes 4 de abril del año 2023. De inmediato damos inicio formal con los titulares. Apoderan segunda sala penal juicio de fondo a los agresores del canódromo. Dictamen de fraude de lotería se le da día 27. Afirman gobierno no tomó medidas preventivas ante sequía. Abogado califica de atropello la prisión preventiva contra Peralta. Colombia busca reanudación de diálogo venezolano en México. Duany Johnson producirá la versión humana de la película Moana. Iniciamos con la primera información de la noche y es que la segunda sala penal del Distrito Nacional fue apoderada del juicio de fondo en contra de los dos acusados de la agresión al defensor del pueblo y a miembros de la prensa. El tribunal fue apoderado del expediente en contra de Nataniel Javier y Starlin Ramírez Sierra por violar artículo 309 del Código Penal sobre golpes y heridas que contemplan pena de seis meses a dos años de prisión. El tribunal fue apoderado luego de que el juez Raimundo Mejía del primer juzgado de la instrucción de esa jurisdicción dictó auto de apertura a juicio en su contra para que allí responda por los hechos que les imputa. En otro tema, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron hasta el día 27 de este mes la lectura íntegra de la sentencia de descarga al ex administrador de la lotería nacional Luis Maichel Dicent del fraude en un sorteo y condenó apenas de siete, seis y cinco años de prisión a los demás imputados. El tribunal presidido por Claribel Nibar e integrado por Giselle Soto y Catherine Rubio tomó la decisión de proponer la audiencia para ese día a las 11 de la mañana debido a que las partes envueltas en el proceso no estaban completas. A partir de ese día, cuando el tribunal dé por terminada la lectura de la decisión o la dé por leída, comienzan los plazos para los recursos de apelación si las partes así lo entienden. En otro tema, como consecuencia de los efectos que está provocando la fuerte sequía que afecta todo el territorio nacional, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, llama al gobierno a tomar medidas para hacer frente a la situación y garantizar el suministro de agua a la población, así como preservar los bosques y el medio ambiente. En ese sentido, Martínez llamó al gobierno a declarar de alta prioridad el uso y manejo del preciado líquido, tomando en cuenta que las presas del país apenas tienen almacenado cerca del 20% del agua, acorde a su capacidad, apenas 500 millones de metros cúbicos de 2.000 millones que se estima tienen de capacidad total. Mientras que la defensa del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, calificó de atropello la decisión de la jueza de atención permanente del Distrito Nacional que impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exfuncionario vinculado al caso Calamar. La declaración es del abogado Santiago Rodríguez de la Barra de la Defensa de Peralta, quien dijo estar a la espera de que se notifique la decisión de la jueza Kenia Romero para determinar si proceden en apelación. La prisión debería cumplirse en el Centro Correccional Najayo Hombres, a donde también fue enviado por los mismos periodos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Peralta es señalado en el caso Calamar como alguien que había solicitado y recibido recursos para financiamiento de campaña, dinero que según el Ministerio Público era ilegal. En otro tema, a pesar de la sequía que afecta el suministro de agua en distintas demarcaciones del Gran Santo Domingo, sectores que fueron marcados por cólera como Villa Viliberación en Santo Domingo Oeste y la Sursa en el Distrito Nacional no se han visto perjudicados por las limitaciones en el servicio. En el caso de la urbanización Villa Liberación, los residentes disponen de un sistema de distribución de agua que abastece una parte de esa comunidad. Sin embargo, en el barrio se puso constatar el gran desperdicio de agua a causa de tuberías rotas en las calles. Hernández indicó que tienen un pozo hecho que extrae el agua infiltrada con la ayuda de una bomba que se ubica en las casetas que hay en distintos perímetros de esa demarcación. En el informe del tiempo para mañana miércoles desde tempranas horas, tendremos de forma gradual un padrón meteorológico bastante diferente a los últimos días debido al incremento de la nubosidad, la humedad y también de la inestabilidad sobre el gran parte del territorio dominicano, producto de la incidencia directa de una vaguada en distintos niveles de atropósfera. Dice vaguada estará generando campos nubosos de consideración con aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con probables granizos aislados principalmente en diferentes provincias de las regiones norte, noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Con esta información vamos ahora a la primera pausa, volvemos en breve. A regreso, director de titulación se defiende tras aparecer en expediente de Operación Calamar. Primer ministro de Japón defiende a República Dominicana como socio muy importante.